Bienvenidos. Sobre esta imagen, esta fotografía que vemos, que es una imagen del río Darro, un puente sobre el río Darro en Granada, a los pies de la Alhambra, vamos a hacer la acuarela de hoy. Como siempre, he hecho un dibujo previo, bastante simple, bastante sencillo, que le podéis ver en el blog, en ferminlopezacuarelas.com, si queréis este dibujo, igual que la fotografía, pues allí lo tenéis. Bueno, comienzo la acuarela haciendo un cielo bastante azul, con azul de cobalto y otro azul que tengo al lado, que se llama azul horizon, que es un tipo de color parecido al cerúleo, pero tiene el inconveniente, igual que el cerúleo, o que algunos tipos de cerúleo, que es bastante opaco. Bueno, lo mezclo con mucho agua, pero me da un tono más azulado, que si fuera cobalto solo, un color un poco más cálido. La parte de abajo, pues tiene un poco más de agua, lógicamente, pero veis que estoy trabajando sobre seco, y con bastante agua. El papel que estoy utilizando es un papel de la acuarela y ritas de Canson, y es un papel de 300 gramos, de 26 por 36, y grano grueso. Esta me gusta, pero sigo allá, para mí, sin duda, el que más me gusta, de momento, es el arches. Probablemente es porque es el que más uso, y entonces, bueno, pues ese es el papel al que estoy más acostumbrado, el que mejor conozco. Puesto un poco de claro abajo del cielo, con siena natural y un poco de alizarina, ya doy ahí unos toques para que sea algo más oscuro arriba. Bien, voy a iniciar el edificio de la derecha, entonces comienzo haciendo un tejado, que no me importa, no es exactamente así en la fotografía, pero yo le pinto de este color, porque quiero ahí contraste con el azul, que me viene bien, y estoy pintando en el extremo superior, pues sobre húmedo. Si se me juntan los dos colores ahí, no me preocupa demasiado, puede incluso que haga bonito. Limpio un poco, con siena, y un poco de alizarina, siena, amarillo, alizarina, hago una mezcla para hacer las paredes del edificio, incluso lo agriso un poco con azul. Agua y color. Es muy claro el edificio ahí, pues bueno, pues, es un color, un tono cálido. tono cálido para todo el edificio, y es lo mismo. Aquí pongo un tejado, un azul, esto quedará al fondo, o sea que tampoco quiero meter mucho pigmento, porque se va a ver al fondo, el edificio, yo voy a empezar con verdes, tonos verdosos con azul y amarillo, y empiezo a iniciar un poco el color del fondo de toda esta vegetación. Doy una primera aguada, aunque sea, no sea muy extensa, pero voy mezclando en el papel diversos tonos de verdes, que luego después oscureceré para las sombras. En algún caso, pongo un poco de violeta ahora ya, para que se vaya mezclando, incluso rojo, pero, lo que estoy haciendo es, un color de fondo, cuando seque, va a bajar mucho el tono, porque tiene bastante agua, pero, estoy definiendo un poco, por dónde van a ir los verdes, quizá tenía que haber hecho antes el puente, pero, el color del puente, lo dejaremos secar, y, y lo haré después. Sigo hacia abajo, veis como voy cambiando el color de la derecha, ese verde es diferente de este primero que tengo aquí, doy azules, voy combinando diversos colores, incluso le voy a poner un poco de rojo a este verde de la izquierda, en algún momento, ahí podéis pasar, si queréis ver más detalles sobre esta acuarela, enfermislopezacuarelas.com, tenéis la fotografía de referencia, y el dibujo de referencia también, y luego incluso la acuarela final terminada, y todo esto. Veis, ahora sigo con el puente por debajo, que luego será mucho más oscuro, pero tiene alguna luz ahí, entonces, es por eso lo pinto un poco más claro. Sigo en esta zona, y ahora me voy con el puente, un poco de azul, sienas, naranja en algún punto, toda esta parte de aquí, del puente, es un tono claro, que luego iré definiendo más, pero veis, lo que estoy haciendo en este primer ataque, es un fondo, un plano también, para donde, que me sirva para ir avanzando, pintando, voy avanzando, poco a poco voy poniendo una serie de colores, que muchos de ellos los voy a tapar, porque voy a poner sombra por encima, pero ya voy haciendo cosas, que me ayudan a llegar al final, seco un poco, y continúo, voy a ir con los detalles, de ese tejado de arriba, que es más oscuro, de esas chimeneas, este es el azul horizonte, yo voy a poner aquí un poco las ventanas, para que me quede de fondo, un poco, demasiado oscuro, y aquí también, porque estas ventanas, las de abajo son más, tienen más a naranja, esto es lo mismo, parece que está un poco, demasiado tono tiene, lo quito, un poco de azul, que te va a ser mucho también, bueno, estos son detalles, voy haciendo ahora, las ventanas, con un tono pues, rojizo, anaranjado, que resalte, bastante, veis que hace, llama mucho la atención, en ese punto, que es más o menos, una situación, casi ideal, para el punto de, el punto focal, que hay una puerta, pues hacemos lo mismo, luego ya oscureceremos, en algunas zonas, mezclamos color, en el papel, veis el más roja, la de la izquierda, quiero que sea más, más centrado, más en el punto, del foco, y aquí tenemos un zócalo, de otro color, que cambia un poco, bueno, pues le vamos a poner, a indicar, luego tendremos que, tiene sombra por encima, o sea, que luego pondremos, aquí lo que hago, es que recorto, los personajes estos, que he dibujado antes, los recorto, porque luego, los, los pintaré, y aquí en esta parte, hay más sombra, tiene una sombra, pero también recorto, un personaje que hay ahí, paso la sombra, hacia la derecha, y voy teniendo ya, bastante información, estoy utilizando, en este momento, un pincel perla, no sé si es el 8, no, debe ser el 10, o el 12, este pincel, para, tiene un buen punto, entonces, aunque no absorbe mucho agua, para estas cosas, de detalles, va muy bien, que hay como un tejado posterior, me lo dejo indicado, y aquí se ven, por encima, de los tejados, se ven unos árboles, que los voy a, a insinuar, un tono, verdoso, azulado, verdoso, bueno, me voy, con la zona, más oscura, con más sombra, del puente, hago recortes, para simular, un plano anterior, de, de zonas verdes, de toda esta parte, que es verdosa, veis, este lo que voy a hacer, es un color bastante potente, que está hecho con, creo, 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 si, es bastante potente, esta, es un color casi, casi, es muy oscuro, y podemos hacer, que lo podemos hacer, con, con la azul ultramar, alizarina, y, sin adostado, y dependiendo, de lo que nos interese, que queramos, que tienda a verde, o que tienda a azul, o que tienda a negro, pues le aplica, le ponemos, un poco de ese color, un poco más, de ese color, aquí, estamos en lo mismo, otro ojo de puente, un poco, un ojo extraño, pero está en la foto, bueno, continúo toda esta zona, de por aquí, del, del puente, dejando algún claro, que luego, a lo mejor, paso por encima, un poco de, de agua sucia, pero, voy dejando ahí claritos, a lo mejor, está muy oscuro, esa parte, pero yo creo, que está bien, que contraste, cuanto ponga sombras, en los, en los árboles, va a cambiar, bueno, continúo todo esto, veis eso, lo mato un poco, porque me parecía, que estaba demasiado brillante, alguna piedrecilla, por allí, ya que tengo, este color, en el pincel, muchas veces, debería haber seguido, o seguir otro orden, pero, aprovecho, que tengo un tono, en el pincel, que me va, y, y continúo, bueno, pues estoy, con un poco, de violeta, y verdes, haciendo estas sombras, son potentes, bajarán luego, un poco, pero hay mucho contraste, de todas maneras, en la fotografía, y, bueno, voy poniendo, alguna sombra, para que haga volumen, cambio el tono, de los verdes, y, sombra, sombra, aquí, en algunos, en algunas partes, pues, es más oscuro, se va notando, que, tiene, voy haciendo, el volumen, de, de los árboles, cambio el tono, veis el verde diferente, que he puesto ahí, mezclo también, en el papel, en la, cuando voy dando, un tono, y sobre ese tono, luego mezclo, en el papel, en húmedo, todo lo de abajo, está seco, pero cuando, por ejemplo, pongo otro color encima, ya he humedecido, y sobre ese, puedo, poner, bueno, voy haciendo, todo el volumen, cambiando verdes, diferentes tonos de verdes, ahí, se ve, más sombra, más sombra ahí, aquí, aquí tengo un edificio, le pongo unas ventanas, aquí hay otra ventana, estoy aprovechando, lo que decía antes, el color que tengo, en el, en el pincel, la sombra, y aquí, es más pequeña, no sé muy bien, por qué, lo voy a respetar, pero, quizá no debiera, este otro árbol, que hay aquí suelto, separado, aprovecho para hacer sombras, en las puertas, en esta ventana, esos balcones, esa ventana, tenemos un tono, más anaranjado, aquí también, esta ventana, pues lo mismo, hacemos unas, simulando las puertas, de estos balcones, que son muy estrechos, comparados con las ventanas, pero, es que son así, y aquí tenemos, una sombrilla, que tiene una parte, de sombra abajo, y este muro, el muro, bueno, pues más verdes, aquí hay como un, un matorral, que es un cambio de verde, simplemente, y me meto, con esta parte, de aquí abajo, pues cambiando los tonos, palo ahí, de la sombrilla, y aquí un señor sentado, que le voy a poner, no hace falta, pero bueno, le vamos a poner, no hace falta, porque además estropea, si le pongo ahí, me hace llevar la mirada, hacia ese lado, y tampoco me interesa mucho, pero bueno, le dejamos, y ahora, los personajes, brazos, y, tonos, se ven muy poco, alguno azulado, por ahí, este también, bueno, esos, personajes, que se ven poco, pero, pero están, ahí sus brazos, y, vamos a adquirir, ya va teniendo volumen, el, y ahora esta parte, tiene una sombra, todo esto, y hay sombra también, en la zona verde, todo esto de aquí, está en sombra, le va a dar, bastante profundidad, bueno, sigo con esta sombra, de abajo, y como he dicho, va a dar, bastante profundidad, y ya voy, dando los últimos detalles, algunos, interesantes, o sea, que quedaros hasta el final, pero os voy a dejar, ya, con la música, de, que pongo, para rematar, las acuarelas, y nada más, ha sido un placer, hasta la próxima, que espero que sea pronto, y nada más, no más, hasta la próxima, Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video